Continuamos con más información. Nuevamente el caficultor sonsoneño Bayron Arcila López es reconocido, esta vez a nivel departamental, por la calidad de su café que produce en la finca en compañía de su familia. Bayron se ha convertido en un líder juvenil entre los caficultores en el municipio, ya que es un promotor incansable de las nuevas prácticas, mejora de los procesos y la producción de café de mayor calidad. Nosotros estamos trabajando en este momento, un grupo de jóvenes sonsoneños con un grupo de exportadores de café en Andes, que compran café en Antioquia y lo venden en Estados Unidos, desarrollan marca de cada productor de café. Entonces, básicamente este concurso o este reto era un reto de naturales, donde estábamos todos invitados a participar con un proceso natural donde se recolectan las cerezas de café y se ponen a secar. Los que aceptamos el reto, personas de Andes, de Sonson, de acá de Sonson, seis jóvenes muy comprometidos hicimos el proceso. Participamos con otros ocho productores de Andes y de otros municipios, entonces éramos catorce en total y de esos catorce premiaron tres puestos, de los cuales dos fueron sonsoneños, los primeros dos y el tercer puesto de Andes. El primer puesto el café mío, el segundo puesto de Danilo Naranjo, que es otro compañero con el que venimos trabajando, cafés de calidad y al tercer puesto una muchacha de Andes. Estoy muy contentos, muy felices con que los cafés sonsoneños están siendo muy reconocidos también a nivel nacional, con los exportadores, con las diferentes entidades. Como lo manifestó Bayron, la noticia ganadora fue doble, ya que el segundo puesto también se dio a un joven productor del grano, Danilo Naranjo, de la vereda Las Cruces. Sí, Sonson está en el mapa y los clientes internacionales, nacionales consumen y les encanta tanto el café sonsoneño, la invitación es a que acá también en lo local consumamos cafés de las catorce marcas que hay de café sonsoneño acá, que tenemos nosotros, que son unos cafés espectaculares, a que aprendamos a prepararlos, a que se acerquen a nosotros los caficultores, los que tenemos marca, nos apoyen, nos pregunten, les demos degustación y así entre todos generemos esa cultura de consumo que tanto necesitamos a nivel local, tanto los caficultores como las personas de acá del pueblo y para que también le demos esos cafés a otras personas. Entonces, nada, esa es la invitación, a que se acerquen a nosotros y a que consuman lo local. Mi marca, una de las catorce marcas que tenemos aquí en Sonson de café especial, es Valuar café artesanal, invitados todos a que me sigan en las redes sociales, a que me escriban, me contacten, siempre estoy dispuesto a brindar ese pequeño conocimiento que tengo en el tema de café. A Bayron, una representación de las nuevas generaciones cafeteras y por supuesto a su café lo encuentran entre otros sitios en el supermercado Servi Café. Además, en la red social Instagram como Bayron Arcila López y Valuar Café Artesanal.